Eres mi otra final y eso no es poco Y a tu lado siempre quiero seguir Porque tú me haces mucho más que feliz Y combinamos como dos bombones Como remo de flores O sea especial para ti Etrella, la boca, la ganancia De Buenos Aires y a Madrid me la traje Y aunque todavía yo no te perda de vista Te va a pincar quien me confundes bebé Quiero mucho lo que dices Vive dejándome cicatrices Y yo no le hice mal Llegaste con mi corazón Tener la cuenta mi amor Todo lo que viene va Y no mucho lo que dices Vive dejándome cicatrices Y yo no le hice mal ¡Suscríbete al canal!